En el momento en que el Papa Francisco se convirtió en la iglesia de la Iglesia de la Iglesia, de siniestas que se han cogido logramos que tienen que tener una imagen en la luz de las escuelas de la gente. Tenemos que ver esto, tenemos que entenderlos y que también se nos hagan a los niños, y que también se han venido. Y que la gente en San Francisco no se les puede ser hasta ahí se nos hagan quienes nos hangan para la gente que se nos hagan. ¡Horero! Gracias por ver el video.